¿Y qué opinan de la gente que dice que los que escuchamos Bando Corrido somos violentos, somos gente de mal, huevones, sin estudios? ¿Qué opinan de eso? Somos psicóloga y pedagoga. Ahí está, chinga. Ahí está, miren. No tiene nada que ver los gustos musicales con cómo sea la gente. ¿A poco no? ¡Malió larga! ¡Malió larga! ¡Malió larga! ¡Qué hola, sabandita! ¿Qué trae? Bienvenidos a un videazo más. Hoy nos encontramos en el Meritito Rodotex Coco, un lugar donde hemos escuchado a las bandas más perronas del regional mexicano, mi mai. Donde han surgido muchos pasos de baile, quizá muchos romances, pero también, ¿por qué no decirlo? Varias personas se han partido su madre, están aquí en Rodotex Coco, ya en puntos pedos, mi mai. Y por eso venimos hoy a uno de estos, yo lo llamo Festival, mi mai. Para uno que es fanático del regional mexicano, lo llamamos Festival, porque van a ser dos días seguidos de banda en los que cerrará Alfredito Olivas. Y vienen bandas del calibre de Luis R. Conríquez, la marca registrada, Grupo Codiciado, el Commander, mi mai. Va a haber de todo en estos dos días de baile. Y como vienen muchos cantautores de corridos, por eso vinimos a hacer un censo. A hacer un estudio en toda la gente que vino aquí, para saber si los corridones en realidad te ponen bien alterado o no es cierto eso. ¿Ustedes qué dicen, mi mai? ¿Toda la banda que escucha corridos, sí, suele ser violenta o es puro cliché, puro juicio que hacen las personas que no escuchan este tipo de música? Vamos a descubrirlo y acompáñenme a ver si los corridones te ponen bien alterado a la verga. A esa rola a mí se me pone alterado, ¿eh? Mi comadre Pati, ¿cómo andamos? Bien, bien. ¿A quién vienes a ver ahorita? Alfredito Olivas. Alfredito Olivas, al huevo, comadre. ¿Ella eres fan de toda la música banda? Clarines. ¿Qué opinas de la gente que dice que los que escuchamos corridos somos violentos, somos gente de mar? Somos alterados, somos alterados. Al huevo, ¿a ti se te pone alterado por escuchar corridos? Sí. ¿Tú hiciste un corridón y qué te antoja un corrido acá como el de JL, qué te antoja? Una cervecita. Una cervecita. ¿Pegarla a tu marido o qué? También. Unos cachetadones sentados. Al huevo, comadre. Aquí estoy con mi comadre, ¿qué día? Oye, ¿tú eres fan de venir aquí al Rodotex Coco o pocas veces vienes? Pues pocas veces vengo, pero solamente vengo por Alfredito Olivas. Ahorita de Alfredito Olivas él es la fan número uno. A huevo, eso es todo, comadre. Eso es todo. ¿Cuál es tu rola favorita de Alfredito Olivas? El paciente. Ah, la clásica, ¿no? Del himno de Alfredito Olivas. Exactamente. Eso es todo. Oye, comadre, ¿qué opinas de la gente que dice que los que escuchamos corridos somos gente violeta, gente de mal, gente de huevona, gente no estudiada? Pues es gente que no sabe, gente que solamente vive en estereotipos y nosotros pues no, no sé, no nos metemos con ellos y ellos como que atacan, pero... Sí, a uno le vale verga, pero esas cosas están chingando nada más, ¿no? Exacto. ¿Alguna vez te has peleado, tus compas han peleado en un baile de banda? No, jamás, somos gente de viento. Ya se ve puro tranquila, ya está todo tranquila. Somos gente de viento. A ver, puro tranquila. Ah, el de gorrita se ve que ahí se desconecta de pronto. Sí, el de gorrita sí. Sí. Bueno, los de gorrita de gallo son los que te desconectan primero. Estas final también. También es. Hasta sin tomar tú, carnal, saben que te desconectan. A ver, ¿cómo se llama aquí, carnal? ¿Tú cómo te llamas? Yo, Diego, hermano. ¿El Diego? ¿Tú, carnal? Edwin. ¿Salvador? Santiago, güey. ¿El Santiago se ve fresón, güey? Sí, güey. ¿Por qué te gusta la banda si te ves fresón, carnal? La neta, me trajo mi hermano, güey. Yo vine... ¿No sabes ni una rola de lo que... No, sí me sé. Marca Registrame, mamá, güey. ¿Qué te late más de todo lo que... Marca. Marca, güey. Es de los míos, mi madre. Yo también vengo a ver a la Marcona. Oye, carnal, este, ¿qué opinan de toda la gente que dice que la gente que nos gusta los corridos es gente bien alocada, bien alterada, bien violenta, güey? No, pues están desinformados, güey. Sí, ¿no? Sí, la neta, sí. ¿Ustedes a qué se dedican, carnal, por ejemplo? A la escuela, a estudios, nada más. Puro estudio, puro estudio. Ya les digo, al trabajo, hermano. Estudio y trabajo, pura gente de bien, güey. ¿Qué le dirías a esa banda que nos critica, güey, porque nos gustan los corridones? No, pues que no sean tan prejuiciosos y se informen un poquito más, ¿no? Ah, güey, güey. Mira, tranquilos, ni siquiera se pueden violentos. De que no nos van. Tranquilos, tranquilos, hermano. La banda es la más verga. Ah, güey, ah, güey, carnal. Oye, güey. ¿Quién es el más peleote de todos ustedes? Ese. ¿Aquí tarde? Sí, 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 sí. Digamos, ¿cuántos chelas o cuántos todos se chingan en un bailecito? Unos... Dos pomitos, tres. Ah, güey. Cabe cagada a los flacos, güey. O un docecito, un docecito. ¿Un doce? Donde un doce es la medida exacta para ya regresarte en un impertinente, ¿no? Dos alcito. Agüe, ¿un saludo que quieras mandar, bandito? A toda la banda de Pantitlán. A Pantitlán. A ver cuándo vas a Pantitlán, no? Agüe, güey. Agüe, güey. Agüe, güey. Agüe, un saludo para los del TEC de Monterrey. Agüe, agüe, agüe. Dice, yo voy en el CETIS, pero un saludo para los del TEC de Monterrey. Agüe, güey. ¿Qué opinas de la gente que dice que los que escuchamos corridones somos gente de mar, que nos gusta la violencia y agresivos y acá? Tienes razón, pero de vez en cuando nada más. ¿Tú cuántas veces estás peleando en un baile de banda, carna? La neta, la neta que hacemos. Más bien pregúntame, ¿cuántas veces no me he peleado en un baile de banda? Agüe, güey, ¿cuántas? Digamos que, ¿más de diez? Exactamente. ¿Y tú eres de los que le brinca por tu compa o qué pedo? De los que dan de rosa ni a la verga. Sí, tú eres de los que va caminando y entonces un pedito así. Así es. ¿Qué pasa, mi madre? ¿Cuál es el grito de intimidación con el primero que sueltas para decirle güey que te empujó? O sea, un poco así muy verga, perroquete. Ah, güey. Se ve que eso se saca un tiro, me cargaron el chile. ¿Qué traes a esa mariconera, se puede saber? Eh, no. Pero no mucho, no cabe mucho. No cabe mucho, a poquillo nada más. Narcomendudo que se le llama. Exactamente. Aquí estamos con mi compita Gerardo, que apenas va a entrar al baile. Eres fan de Alfredito Olivas, la marca de Chris. De marca de Alfredito. Ah, güey, voy a saber a los chidos. Eres tu bailazo. A ti igual, güey. Igual, güey. Igual, güey. Oye, carnal. Te invito a la especial. Papi, ya sabes, güey. ¿Cuántas veces has venido aquí al Rodotex Joco? Ah, la primera vez. Ah, la primera vez. La primera vez. No sabes lo que te espera, mi madre. Porque la gente dice, la gente que juzga la música banda, dice que nos escuchamos corridos enterados, que los marinos banda somos muy violentos, que somos muy pedones. Nosotros lo pasamos la verga. Ah, güey. ¿Qué le dice esa banda? ¿Qué le dice esa banda que nos critica por escuchar corridos, mi mai? No, que no le sabe. Chinguen a su madre. Jajajajaja. Padito, estamos aquí con el buen Axel. Oye, mi mai, ¿qué opinas de la gente que dice que los que escuchamos corridos somos gente violeta, gente de mal, de platos y todo ese pedo? Están locos. Somos gente, gente relax, ¿no? A huevos. Tú te ves bien relax, carnal. Te ves bien relax. Como debe de ser Y tu por más que te empedes nunca te vengas de saltar chingadasas Ni nada de eso Lo bueno es que no tomo Porque si puede ser que nos dejamos violentas Pero mejor no te arriesgas Nunca has tomado en tu vida o no te gustó No me gusta hermanito A ver que bien haces muy bien carnal Ningún vicio o no tienes nada Las mujeres tu único vicio El amor Nada más uno es la indicada Ellos son los hombres que se merecen todas las mujeres A ver aquí tenemos una parejita Son novios, son amigos Somos esposos Ah son esposos ¿Ya cuánto tiempo llevan de esposos? Cinco años Cinco añitos a venir a refrendar el amor con un bailecito de Alfredito Olivas ¿no? Como debe de ser ¿De quién son fans de todos los que van a estar hoy? Del Comander y de Alfredito Olivas Agüe, ¿y tu comadre? De Alfredo nada más De Alfredito nada más ¿Eres más romántica tu comadre? Agüe, ¿qué opinan de la bandita que dice que todos los que escuchamos corridos somos violentos? ¿Qué opinas de eso comadre? Yo digo que sí ¿Digo que sí? ¿Tú escuchas un corrido si te alteras? ¿Se ponen los colchones o qué? No, pero no he visto Agüe, mira Y se ve bien tranquilito mi chardame Agüe, ¿sí de pronto si te sacas tus tiros cuando estás tomando? No, para nada Nada más es entonarte tantito y una chelita y con esa Bueno, es todo ¿Y aproximadamente cuántas chelitas se toman ustedes ahorita que vienen al baile? Unas tres porque hay que chamear mañana Ah, eso es todo Gente responsable Mira, ya ven La buena que escucha el corrido Somos gente responsable Gente de bien ¿A qué te dedicas comadre? Al hogar Al hogar Tú te puedes poner hasta el culo Y mañana te ves a que se chinga Sí, a huevos Y ya se me en pedo Se ve que ya esos que se ponen pertinentes De vete tú culero Que yo lo estoy pasando bien Bicho amargado Y ya te deje irte solo No me imagas Mis santos Aquí estamos con mi comadre Monse Y mi comadre Abby Que bien A ver, ¿a quién? Al redito olivas Al redito olivas A huevos Se va a poner más chino este baile ¿No? Ustedes La neta ¿Son pedotas o son relax? Sí Pedotas Tú también pedotas Como cuántas chelas se chingan Acá adentro del baile Nunca las contamos Esas son las pedotas Las que ya no saben Ni cuántas se toman Sí, no A huevos ¿Y qué opinan de la gente Que dice que los que escuchamos Bando corrido Somos violentos Somos gente de mal Huevones Sin estudios ¿Qué opinan de eso? Somos psicóloga y pedagoga Ahí está chinga Ahí está Miren No tiene nada que ver Los gustos musicales Con cómo sea la gente A vos no Y tú eres pedagoga ¿En dónde chameas comadre? Estamos todavía en la titulación Ah, nada En la titulación Una huevo Que tardas como 25 años Titulándote Sí, no, sí Ah, huevo Aquí estamos en la zona Donde la bandita Costumbra hacer El precopeo Mi mai Porque la neta Allá adentro está Pues más elevadito El costo Se dice que esto De elevar los costos Aparte de pues Tener un poquillo más De ingresos Es para que la gente No se ponga hasta el culo Que no se pongan violentos Pero aún así Es cosa que les vale madre A la gente, huey Yo veo a todos allá Bien borrachos Echan más de 6 horas De fiesta, huey Así les des A 100 baros Cada chela Se van a poner hasta la madre Y por eso muchos Se acostumbran a hacer El precopeo, mi mai Aquí está toda la bandita Con sus micheladas, huey Hay bandita que está Con sus six de chelas En el piso Con su tequilita, huey Y aquí todos están Bien a gusto pisteando Antes de entrar al bailón Ya escuchan Que empezó el commander Y dicen Ahora sí Vamos para adentro Aperrarnos Y arrifarnos unos pasitos Para seducir A dos, tres lamas A dos, tres caballeros Pero esto que están viendo aquí Es muy tradicional De que toda la gente Se queda afuera Para echarse una chelita Ahorita vamos a cotorrer Con alguna de la bandita Que está aquí Para que nos diga Cuál es su proceso Para empedarse En un baile como Dios manda Aquí estoy con mi comadre Osiris Y Lidia Que estaba a punto de entrar En el bailazo ¿A qué me vienen a ver el día de hoy? Alfredo Olivas Alfredito Olivas ¿Tú también, comadre? Alfredo Olivas O puro Alfredito Olivas, compa Oye, este ¿Qué opinas de la gente Que dice que los que escuchamos Música banda Somos maleducados Grosseros No estudiados Violentos ¿No opinas de eso? Porque si yo estudié No, pero ¿a poco no? Es el prejuicio que tiene la gente Sobre esta música Tal vez, pero no se han dado A cuenta de los géneros Que se echen un rol por aquí Para que sepan Que la gente Pura banda educada Bien tranquilita ¿Tú qué estudiaste, comadre? Yo estoy maestra ¿Eres maestra? Ah, huevo ¿De qué? Primaria, secundaria Siempre escolar Ah, eso es todo Comadre ¿Y tú a qué te dedicas? Comerciante ¿Comerciante? ¿Dónde chambeas? En Pachuca ¿En Pachuca? Ah, o le vienes de lejillas Entonces Sí A huevo, comadre ¿Y qué opinas de todo esto Que dice la banda? Tú te ves bien tranquila Sabes que eres gente de bien Ah, claro ¿Qué opinas de esto Que dice la banda? No, pues no sé Tienen que venir aquí A probar A experimentarlo Sí, experimentarlo Exactamente Eso es todo ¿Ustedes son las que aplican El pre-copeo Antes de entrar acá O llegan directo al baile? No, directo al baile Ah, así ya Escuchar la música Y disfrutarla al cielo Sí, ¿no? A huevo La pachuquita Donde chambeas No, así también Estas bien Son culeros todos Ah, huevo Cámara manita Cuídense, que ande chido Aquí estamos con mis carnales ¿Cómo se llaman? Chapo Lara Alexis Chori El Chori, Alexis Y él, Chapo Lara Ustedes son poéticos De la banda Desde hace un chingo De apenas, huevo No, de siempre De siempre, carnal Se sabe Desde Morrillos, huevo Sí, desde Morrillos ¿Cuál es tu banda favorita, huevo? Mi banda favorita El Recodo, viejo Así nomás Eres de la vieja escuela, huevo Viejo, se sabe ¿Cómo debe ser, mi madre? No, yo soy más de Norteñito, huevo Norteñito, Ramón Allá No, acá Los caretes de Linares Pura chulada, huevo Oye, aquí vienen A ver, en este bailazo, huevo Alfredito Olivas Alfredito Olivas Y marca registrada, huevo Así es Pura marca Registrada Oigan, huevos Ustedes, la neta, huevo Son pedones, huevo Voy así, hasta acá huele Que huevo, llevan como 5 días Y son pedones Y ahorita se van a poder ¿Es el plan? ¿Es el plan ponerse hasta el culo El día de hoy? Mira Me voy a cambiar el nombre Me voy a poner Bien pedo ¡Ay! A huevo, a huevo Eso es todo, huevo Oye, huevo ¿Y qué opinan de la gente Que dice que los que escuchamos Corridos o banda Cuando estamos pedos Nos ponemos bien violentos Y acá, ¿qué opinan de eso, huevo? Están bien pendejos al chile Les voy a partir su madre esto No, no, pero están pendejos, huevo ¿Por qué, huevo? ¿Tú qué? Cuando escuchas corridos Tú andas relax, huevo No, pues sí O sea, las canto Acá chingón Me tomo una chela Y acá, chingón, relajado ¿Para qué charla? ¿No quieres de buscar play? No, para qué Mira, tú relajado A lo tuyo y ya No, tranquilo Quédate aquí en su onda Y ya Y tú, carnal Igual, a lo mejor Somos desconectos Pero no por la banda Por otros pedos No, pero este compas ¿Quién le va a cantar un tiro a mi carnal? Mire, como dos metros y medio Ay, el chaval Mira, el chico Acá mi carnal Sí, está grande ¿Quién sería más para los chingazos de ustedes tres? Ah, ese es el bueno Los tres, los tres Los tres la avienta huevos Y el que más liga bandita El que más conecta morras ¿Quién es? El muñeco ¿El muñeco? Sí, muñeco Así lo sabes, ¿no? Padre No es mi culpa No es mi culpa de ser guapo Sí, sí, sí Ah, huevo Eso es todo, muñeco Oye, ¿por cuántos teléfonos te vas a llevar de morritos el día de hoy? Mínimo uno cinco Ah, huevo Es tu cuota, mínimo cinco Mínimo cinco Y tu récord de que digas Ah, este día ligué varias morritas ¿Cuál es tu récord, mi man? Siete Ah, perro, ¿eh? Y hay días que te vas en ceros Que dices, no, ahí sí No, pues uno, dos Ah, huevo Cuando me veo más Depende del clima Ah, huevo, carnal Les pasen la chida, huevo Me caben de toda madre Gracias, carnal Diviértanse Y apoderos bien pedos, carnal ¿A poco no? Como debe ser Mis carnales, ¿cómo se llaman ustedes? Emanuel Emanuel, ¿y tú, carnal? Willy Eli, nada más Willy Ah, Willy Ah, buen Willy Ah, huevo, un hombre extranjero, mi carnal Exactamente ¿De dónde eres? Ya sabes, yo del distrito Que huevo, carnal Mira, aquí mis carnales, miren Con toda la tejanita, huevo Chamarrito para frío Chamarrito de piel Todo de la prenda para una Un bailazo, ¿no, carnal? Sí, ahorita a ver quién se arrima A huevo A ver quién se arrima A huevo, a ver quién se arrima Al fogón, ¿no? Ahorita, ahorita Eso es todo, carnal Oye, güey Al chile, ahí A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver Oye, tú eres de los que siempre Se ponen a hacer culo en los bailes de banda Sí, siempre, yo siempre Ahorita ya estás empedando No, yo ya vengo, ¿quieres más? Ya vengo, yo también vengo de lo mismo, carnal Ahorita, poco a poco, poco a poco Aquí estamos Carlitos, Carlitos Carlitos El Carlitos A huevo, tú eres el que les invita a la pena Estos vividores, ¿te seguro? Sí, sí Pero ellos no echan porras, güey Son vividores, los muchachos Se llama el Beliquín de la novedad, dirá Sí, Carlitos, ¿cómo andamos? ¿Cómo andamos, hermanito? De aquí, pobre ese El de los Beliquines, mi madre Beliquines, ya sabes Tú siempre vendes, bueno, esto Hasta que por favor con Ricas empezaste a vender El del corrido, ya sabes ¿Y tú qué vendías antes de este desmadre, güey? Pues es lo que va pegando Este porada, nada más La novedad Novedad, no es la novedad ¿Y de cómo vas al Beliquín, mi madre? En tres y medio, hermanito Ah, güey, a ver, ¿vamos a verlo? ¿Y de qué función tiene el Beliquín? ¿Tienes mochila o qué pedo? Mochila, Simón, hermano La abres de acá abajo, mira Ah, cariño, para que guardes acá Para que guardes acá Tu dinero, tu mano Dinero, el celular y el resto A ver, tu motita, ¿no? La motita, si te gusta la hierbita Y el resto acá, ¿no? A ver, carnal Te voy a armar un Beliquín, mi carnal Oye, güey, ¿y qué tal? ¿La banda si se prende con este pedo? ¿Te los compro leve, güey? Simón, no, sí, sí, sí Se lo están llevando De hecho, ¿qué crees que es más o menos el que? Está más o menos chido Porque hay uno que parece perro de manito Hay unos bien malhechos, ¿no? Unos bien malhechotes Estás diciendo como el Conricas, mi madre Anda del Conricas, aquí nada más la tejana Y qué ojo ¿Cuál es el dato del Conricas, mi madre? No, pues el... La de un cochino La chida, no la pegadora Cálmese, pa, cálmese, cálmese ¿Y a qué esta cara te mueves, güey? ¿Eh? ¿A qué esta cara te mueves? No, pues hasta que se termine Aquí es hasta que se termine Hasta que se acaben los Beliquines, mi madre Hasta que se acaben los Beliquines Y yo también vamos por más Tenemos el resto de aquí Eso es todo, güey ¿Compas, así como tú? ¿O tú eres el único que trae este pedo? No, yo soy el único que trae este pedo No, hasta hoy mañana que venga el Conricas Mañana, mañana es presionada Mañana es tu aguinaldo, carnal Exactamente, hermano Eso es todo, pero es la gente astuta Que sabe dónde estar del momento indicado Es que tenemos que andar el día Con el producto indicado Exactamente Andarle la tendencia Eso es todo lo que le digas a la banda Que nos está viendo, güey Y hermanito, pues ahí tenemos Los Beliquines 3 y medio Pura calidad, eh Chulada, nada de cosas mal hechas, eh O sea, güey, pura chulada No existe el clon Pero acá está más o menos Es algo parecido A huevo, carnalito Hermanito, pero es al revés Hacia arriba Es hacia arriba Ah, ¿es así? ¿Lo traigo bien, me chueco? Sí, es al revés Y no es hacia arriba Ah, sí, el corazón Es demasiado raro, eh Sí, es hacia arriba Es con los ojos para arriba ¿Es con los ojos para arriba? Cuando están pegando unos chul Es con los ojos para arriba Exactamente Los ojos bien volteados Los ojos bien volteados Como los del Taker, mi madre ¿Y estos tú los haces? ¿Los compras? Sí, no, los hacemos Los hacemos, hermanito Igual Igual enviamos pedidos A toda la república Hacemos envíos Ah, sí, toda la banda ¿Dónde los envías, güey? ¿Dónde encontrarte Por si quieren su beliquín, güey? De a tres y medio Simón, estamos en el parque De Plutarco Elías Calles En la calle de Cobre En la calle de Cobre En la entrada En la entrada Sobre calle de Cobre Ahí en la Morelos Morelos y Canal del Norte A huevo, carnalito Simón, hermanito Gustavo, hermanito Mira, mis santos Para algo sirve el beliquín Para guardar aquí La cheluca, mira Ah, jale Las sierras Y así con tu beliquín, mi madre Y tu cheve adentro Y ahora sí, para el bailazo Ya empezó Lenin Ramírez Vamos para allá A pegarnos hasta allá A huevo, mi mai Y vamos a ver Que tal la pasamos Y ojalá y logremos conocer Al compa Lenin Y que nos dé una Feliz Ah, ya llegó Aquí está Lenin Ramírez A huevo Solamente cuando toma ¿Qué se siente, chingo? A huevo, cabrón Voy a llenar este vacío Vámonos para allá, mejor Vamos, vamos Vamos a cargar A huevo, cabrón Mi gente Pues hemos llegado Al final de este video A la verga Por eso traigo mi jarabe Mis santos Hemos llegado al final No importa la gente Me imagino que hay gente Que escucha a Sky Y también se pone violenta Conozco a gente Que escucha a Luis Miguel Mi mai Tengo mi impresona Y ya de pronto Ya se anda ¿Qué le besas a mi vieja? Puto de acá Así hay un chingo De gente violenta Por todos lados Así que el género musical No tiene nada que ver No solo Es mixtape ¿Qué le besas a mi vieja? ¡Halio larga! ¡Diga, están peleando, güey! ¡Halio larga! A ver, ¿qué más huecas de la luz? ¡Halio larga! ¡Halio larga! ¡Halio larga! ¡Halio larga! ¡Halio larga! Bueno, tres ¡Halio larga, güey! Mi video se fue a la mierda Ya se pusieron hasta el culo Y se pelaron A esos pendejos, güey Creo que estoy abusando De la confianza ¡Gracias!